¿Estabais ya acostumbrados a un entorno de teletrabajo? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Has estado más tiempo en casa y has dejado de viajar? ¿En tu caso, Erasmo? Yo un montón, la verdad. En mi posición son 38 países, ¿no? De Islandia a Rusia, Siquitas, Alemania a Francia y UCA. Todo lo demás está incluido, así que yo vivía viajando 60% del tiempo y eso ha bajado un montón. O sea, que has tenido mucho más tiempo de estar en casa cerca de los tuyos también. Sí, y de hecho mi mujer está embarazada, así que eso no ha sido mal. Eso es un buen termómetro. Enhorabuena. Enhorabuena, esas son las buenas noticias. O sea, que este año, pese a todo lo complicado del entorno, pues es un año de recuerdo positivo. O sea, que hemos salido de bueno, ¿no? Es algo muy bueno, fantástico. Pero teletrabajo normal y corriente, ¿eh? Nosotros tenemos cinco oficinas y ya nos conectábamos con los suecos, los españoles, los griegos y en Europa del Este muy bien con la tecnología. No ha cambiado mucho. O sea, tenéis ya una cultura claramente desarrollada para esto. Y, Leith, en tu caso, ¿cambió mucho tu vida durante estos meses de pandemia y la época del aislamiento? Sí, en mi caso sí, porque es un poco particular. De hecho, yo justo antes de la pandemia, o sea, yo entré en AppDynamics el 24 de febrero. Entonces, tuve mi primera semana en Lisboa. Teníamos un evento ahí y luego, pues, he ido a París para hacer mi formación ahí. Y justo cuando estaba terminando mi formación en París, me mandaron a casa aquí en España porque entrábamos en confinamiento. Así que, nada, he tenido que hacer todo básicamente desde casa y conocer este negocio desde casa y tal, conocer la gente también desde casa. Así que era un poco más complicado, pero bien también. O sea, formamos parte de Cisco, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a esto. Y contadme un poco desde el punto de vista positivo también, que me gusta siempre dar ese tono de aprendizajes. ¿Para qué nos ha servido? Todo el mundo habla de la mayor capacidad de resiliencia, capacidad también de estar, como decía antes, cerca de los nuestros, priorizar, tomar decisiones más rápido. En vuestro caso, Erasmo, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje? Yo creo que el aprendizaje número uno es tomar decisiones de manera más rápida. Agilidad ha sido algo que nos ha ayudado un montón. Hemos tenido que tomar decisiones de manera muy rápida cuando empieza el confinamiento. Y yo creo que, más que nada, para el futuro lo que nos llevamos de positivo es tomar decisiones de manera más rápida. Buenísimo. A ver si se nos queda, ¿no? Es uno de los elementos que se queda más allá de esta época. Y, Leis, ¿tú en tu caso qué aprendizaje? En mi caso, supongo, sobre todo, es el poder hacer negocio a distancia. Es cierto que estamos en un mundo donde antes solíamos salir mucho con los clientes, salir a cenar, a comer, etcétera, y conocer los clientes directamente en sus oficinas. Y ahora, pues, hay que hacer todo de forma remota. Y creo que también a nivel de productividad hemos aumentado bastante porque estamos haciendo reuniones digitales una tras otra y casi no tenemos tiempo de descanso, de viaje, lo que sea. Con lo cual, la productividad también ha aumentado y, en tu caso, esa capacidad también de generar esa relación de confianza, ¿no? No es nada sencillo. Decía Erasmo que en su caso ya lo teníais y los equipos. Y, en vuestra casa, ¿cómo ha sido la experiencia? Con vuestras familias, ¿cómo lo habéis vivido ese aumento de tiempo dentro de casa? ¿Ha sido fácil? ¿Cuál es la foto que os quedáis de estos meses en el plano personal? Si habéis que destacar una foto de los últimos cinco o seis meses. Yo creo que lo más complicado ha sido separar, intentar poner como el bloque de trabajo y luego, no sé, algún momento de pausa. Porque trabajando desde la casa uno puede que al final de día sienta que no he hecho más nada sino trabajar hasta que te sientas a cenar. Así que, bueno, yo creo que no ha sido fácil, desde esa óptica, intentar separar el momento de trabajo y el momento personal cada vez más complicado. Sí, sobre todo porque luego, además, los meses que fueron de confinamiento muy duros, ¿no? La gente que es muy activa con deportes y demás ha sido duro y difícil de sustituir, pese a las plataformas de contenidos, a los Netflix y demás. Pero muy difícil, ¿no? ¿Y Leis, tú, en tu caso? En mi caso creo que es el hecho de haber podido hacer tantas cosas en un espacio tan reducido. Yo, en mi caso, vivo solo y he pasado todo el confinamiento solo en Madrid. Y el poder hacer trabajar desde el mismo sitio donde duermo, por ejemplo, hacer ejercicio donde cocino y esas cosas es algo que he podido hacer, optimizar el espacio. Genomenal. Bueno, vamos a quedarnos. Estamos ya terminando el año, en el mes de diciembre. Momento también de reflexión y de buenos deseos. ¿Qué esperáis del próximo año? Lo personal. ¿Qué desearíais? Leis, ahora empiezo por ti. Es una buena pregunta. No lo he pensado tanto, pero diría poder ir de vacaciones lo más lejos posible, ¿no? Poder montar a un avión y ir de vacaciones en algún sitio. Viajar, por tanto, el volver a tener esos espacios de ocio, de viajes en cualquier sitio. Esa libertad, ¿no? Pequeños detalles que no echamos en falta hasta que no están. Y de repente descubrir lo importante que eran. Eso y abrazar a mis abuelos creo que también es algo que me hace mucha falta. Buenísimo. Y Erasmo, ¿tú? ¿Qué deseas para el próximo año? Venga, vamos a pedirle, vamos a escribir esta carta a los Reyes Magos. A los Reyes. Vamos a ver. Yo creo que estar más con familia, sin dudas. Lo que acaba de comentar Leis. Poder estar con la familia y abrazar a los abuelos. Madre mía, eso sí se echa de menos, ¿ah? Sin duda. Porque tú tienes, todavía sigues teniendo familia en Brasil, de donde eres originario. Yo tengo familia en Brasil y tengo familia en Portugal. En Portugal. También, son países que también han estado muy expuestos. Es que en este contexto, la verdad que saltar de continentes no ha sido nada fácil. Bueno, pues esperemos que de cara al año próximo podamos hacer esos viajes, abrazar. Yo, en mi caso, también, una de las cosas que me han hecho en falta es que los abuelos puedan estar con los nietos, ¿no? Y no es nada fácil, ¿no? Que los abuelos se están perdiendo muchos momentos de familia. Y llega un año de esperanza con la vacuna. ¿Sois positivos con la vacuna? Con estos mensajes que están llegando. Ninguno estáis en el sector, pero ¿cómo lo observáis? Como personas que tenéis que tomar decisiones, las vacunas están incidiendo positivamente, todas estas noticias que estamos recibiendo. ¿Cómo lo estás viendo tú, Erasmo? Yo creo que sin duda. Yo lo veo de manera muy positiva. Creo que va a tener su curva, ¿no? Curva de llegar a toda la población por la cadena de supply, que es muy complicada en este caso, pero lo veo de manera muy positiva. Creo que no es el fin de la pandemia, pero es un buen remedio. O sea, eres optimista, por tanto, de cara al próximo año, ¿no? Sin duda. Fantástico. Bueno, pues vamos a, si os parece, ir introduciendo lo que va a ser la sesión de hoy. Y vamos a dar la bienvenida a todos los que nos van a acompañar esta tarde de España, esta mañana en América Latina. Y sí, vamos a recordaros que la sesión estará grabada a partir de hoy y que nos encanta que participéis. Por tanto, por favor, os agradecería que participéis escribiendo vuestros comentarios, vuestras preguntas, para que nuestros invitados de hoy puedan contestarnos. Y también que encendáis vuestras cámaras para que subamos vuestras caras y pongáis vuestros nombres, para que pueda dirigirme a vosotros con las preguntas. Gracias. Recordad que de cada sesión también vamos a hacer un pequeño entregable. Estoy seguro que hoy saldrán muchos tips, mucha información que enriquecerá esa web y nuestro app donde compartimos todas las semanas nuestros aprendizajes con nuestros expertos de nuestros previos radares. Ahí tenéis nuestro último entregable relativo a la automatización y todos los procesos relacionados con la automatización. Bueno, así lo haremos hoy también y hoy vamos a abordar un tema un poco también relacionado con lo que hemos abordado en semanas anteriores. Tiene que ver con esa necesidad del mundo digital de mantener de manera constante los datos, el análisis y las decisiones en tiempo real. Esto, en cualquier contexto de digitalización, ha desempeñado un papel clave en todas las transformaciones de las operaciones, en la creación de nuevos modelos de negocio y también en la mejora de lo que tenemos hoy. Pero tras el COVID yo creo que hay una mayor necesidad de entender en la toma de decisión información relevante. Y creo que esto nos ha pasado en todos los campos, no solo en la tecnología. En todos los ámbitos estamos teniendo que planificar y hacer muchos giros muy rápidos. Por lo tanto, vivimos un entorno sin precedentes donde, como decimos, las compañías además van a necesitar, en vuestro caso, que vuestras aplicaciones e infraestructuras tecnológicas estén preparadas, sean confiables más que nunca para mantener esa productividad, tanto en recursos como en satisfacción de clientes. Y por ello va a ser vital también garantizar a los equipos de TI el rendimiento y la disponibilidad de esas aplicaciones y de la infraestructura, tanto desde el exterior como desde el punto de vista de los usuarios. Para abordar uno de los grandes ámbitos que es el sector de alimentación y el impacto en retail y también la capacidad de observar en tiempo real el desempeño de nuestras infraestructuras y aplicaciones, tenemos a dos expertos, tenemos la suerte hoy de contar con Erasmo Nutsi, su compañía es de Suiza, que es el Managing Director de los mercados emergentes europeos de General Mills y Leith Bahar desde APB Dynamic, que es el Regional Account Manager. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes a ambos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer. Buenas. Encantado, igual. Pues un placer teneros aquí. Gracias, como decía, y empezamos, si os parece, por Erasmo. Erasmo, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Una persona muy joven, muy brillante y con una carrera profesional espectacular. Nacido en Sao Paulo, licenciado en la Pontificia de Sao Paulo, MBA por Harvard. Y llevas, no sé, pues ya casi, es muy joven, pero más de 15 años, creo, en la compañía, en General Mills. Acabo de completar 17, de hecho. 17, yo sabía que era un poco más de 15, ok. Pues fíjate, 17 años, pasaste por España, que fue donde nos conocimos. Y ahora, desde Suiza, lideras 38 mercados, 38 mercados europeos, desde Islandia, Rusia, hasta aquí abajo, desde España y Portugal. Y has pasado, pues también, por distintos mercados, como decía, además de España, por Brasil, por México, por Estados Unidos. Enorme apasionado por la creación de marcas y de negocios a nivel mundial. Si hay alguien que no conoce a General Mills, deciros que es una compañía, casi una startup de 150 años, recién llegada al mercado, una de las compañías de alimentación más grandes del mundo, más de 38.000 empleados, más de 100 marcas presentes en 100 países y 136.000 millones de dólares de facturación el año pasado. Marcas muy conocidas y que hacen muy felices a mis hijos, algunas de ellas. Y quieren convertirse en beta-tester de tu marca, especialmente en el Hada en Dash o alguna de estas. ¿Cómo ha sido el impacto, Erasmo? Un impacto tan imprevisto, una situación como este COVID, en una compañía de 150 años, con una presencia mundial, con muchas marcas, donde sois un gran termómetro del consumo, también tenéis un retail propio. ¿Cuál ha sido el impacto y qué ha pasado dentro de la organización? ¿Cómo os habéis adaptado a este entorno? Mira, el impacto ha sido muy distinto, dependiendo de la parte del negocio que miráis. Marcas como Häagen-Dazs, nuestras tarrinas de toda la vida, las que los consumidores aman, como la de Macadamia, que es muy conocida en España, o nuestras fajitas de Old El Paso. Vimos una subida de demanda en algunos meses de casi 100%. Cuando empieza la pandemia, porque no se puede consumir fuera del hogar, todo ese consumo va dentro del hogar, ¿no? Por otro lado, nuestras tiendas de Häagen-Dazs tuvieron un impacto muy negativo. Imaginaros que en algunos sitios estamos vendiendo un 20% de lo que se vendía el año anterior. Así que yo creo que lo más complicado al principio fue entender la demanda, a dónde iba a subir, a dónde iba a bajar a la vez, y ajustar desde producción hasta cómo llevamos los productos al mercado para no tener roturas en lineales, ¿no? Así que fue un desafío muy importante, positivo en algunos ámbitos y un poco más complicado en otros. Me decías, antes de empezar, que uno de los grandes aprendizajes que has tenido ha sido la decisión, la rapidez en la toma de decisión. Esto, en una compañía de este tamaño y con esta necesidad de observar en tiempo real, como dices tú, esa situación, ¿es algo que se cambia culturalmente y que se queda, o es algo que obedece solo a una situación de crisis? Mira, nosotros tenemos un valor que decíamos que era una ambición antes de la pandemia, y hoy lo vemos más como un hecho. En inglés se dice act boldly and move quickly. No sé si puedo traducir esto al español, pero básicamente para mí es agilidad. Y una decisión que me acuerdo que nos costó mucho al principio fue, en el caso de Old El Paso, a reducir el número de referencias que producíamos. Así que imaginaros que tenemos 70 tipos de productos y a la salida de la pandemia decidimos dejar de producir 20 referencias para poder producir mucho más de las demás y dar abasto. Yo creo que ese tipo de decisión que nos costaba muchísimo, la necesidad de tomar la decisión con tanta agilidad, es un aprendizaje que nos vamos a llevar hacia el futuro sin ninguna duda. Fantástico. Cuéntame un poco, Erasmo, también, desde el punto de vista de proyectos, la agenda 2020 probablemente cambió sustancialmente, el teletrabajo, el cierre, como dices tú, el aumento de necesidad de monitorizar los datos de consumo. Dame algún proyecto que hayáis tenido un especial impacto y donde la tecnología tuviera un rol fundamental. Mira, trabajamos de la mano de algunos distribuidores y de muchos grandes retailers, como puede ser Carrefour, Mercadona, etc. Y yo creo que captar datos es algo que siempre lo hemos hecho. Pero cómo tratar esos datos que llegan a la compañía y mejorar la calidad del dato, ese ha sido algo que para en nuestra lista, en nuestro listado de prioridad ha subido muchísimo, porque tener los datos correctos para tener el diagnóstico claro, lo que pasa en el mercado, y luego reaccionar de manera más rápida, ese ha sido un proyecto clave que hemos, básicamente hemos priorizado. ¿Componente fundamentalmente tecnológico o también, de nuevo, un mix entre organización, cultura y tecnología? Yo creo que un mix, porque la tecnología es un medio, pero si no hay la cultura de la organización, nosotros decimos aquí en Suiza que cuando el input de datos es malo o no, si basura entra como input, va a salir basura. Así que el garbage in, garbage out, que es el término que utilizan nuestros sistemas aquí, es súper importante. Así que enfocarnos en la calidad de los datos que recibimos del mercado para tomar buenas decisiones, para mí ha sido la prioridad número uno. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es la cultura del dato dentro de vuestra casa? ¿Es un dato compartido? ¿Es un dato que se sigue en tiempo real? ¿Hay una cultura en las reuniones de recibir? ¿Seguís manipulando los datos o accedéis a fuentes? ¿Todo el mundo accede al sistema de manera natural y forma parte de la cultura de gestión? Sin ninguna duda hace parte de la cultura. Tomar decisiones con base en datos, yo creo que eso empieza desde liderazgo, ¿no? Si la organización ve que los líderes están tomando decisiones, sí, con algo de juicio, de management, sin duda, pero con base en los datos, eso es algo que toda la organización lo recibe y lo incorpora y se tiene que construir. Ok, fantástico. Vamos, si te parece, a presentarnos a un invitado y ahora volvemos contigo. Muy buenas tardes, Leith. Bienvenido. Como decía, tú llevas unos años ya en España, eres francés de origen, pero llevas ya unos cuantos años acoplado y adaptado al entorno español, amante del mundo de las startups y del emprendimiento y llevas, un poquito antes de la pandemia, del arranque de la pandemia, te incorporaste a esta compañía, AP Dynamics, del grupo Cisco, accedió por Cisco y con el objetivo de desarrollar unos cuantos mercados. Tienes una enorme, nos decías hace un poco, afición por los viajes, por la cultura, algo que recuperaremos. Por presentar también a AP Dynamics, ha sido recientemente adquirida por Cisco, unas cifras gigantescas, 3.7 billion, es líder en el cuadrante mágico de Gartner desde 2012, muchos clientes, más de 3.000 clientes y probablemente es el fabricante en el mundo este del Application Performance Management más importante del mercado, el número de clientes y también crecimiento en cuota de mercado. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido desde el punto de vista de Cisco y de AP Dynamics el efecto de la pandemia. Vosotros claramente estáis en el entorno de esa transformación digital. Sois un enorme termómetro de lo que está pasando ahí. ¿Cómo lo habéis visto desde vuestra atalaya? Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Pues, mira, creo que todo el mundo ha visto lo mismo, que siempre estamos hablando de transformación digital y muchas veces hemos visto también que no hay realmente una estrategia definida detrás. Y, de hecho, he leído un estudio hace poco que mostraba que el 75% de las multinacionales no tenían el conocimiento de cómo arrancar esa transformación digital. Y, pues, con la pandemia, ¿qué es lo que hemos visto? Que esas empresas que no tenían esa estrategia, por ejemplo, pues, tienen que acelerar, están forzados a acelerar esa transformación digital. Y, nada, para ser sincero, la transformación digital es algo que es más fácil en la teoría que en la práctica. Y cuando hablamos de experiencia digital, por ejemplo, hoy, pues, sabemos que la aplicación está al centro y al frente del negocio y la experiencia digital tiene muchas connotaciones diferentes. Que sea para el cliente, por ejemplo, es una experiencia impecable y esto también da una imagen de marca a ciertas empresas. Y a nivel de los empleados es la productividad y de poder seguir justamente con este negocio de forma remoto, especialmente en los días de pandemia. Y, nada, con la pandemia también hablamos mucho de nueva normalidad y en el mundo del IT, pues, creo que la nueva normalidad que hemos visto es que hoy en día el cloud o la nube es el nuevo data center, internet es la nueva red y el SaaS es el nuevo stack tecnológico aplicativo. Por lo tanto, un terreno de juego distinto, un cambio radical también y una aceleración en muchas decisiones, como dice también Erasmo, y en la parte de tecnología, sin ninguna duda, ha sido un elemento común en casi todas las organizaciones. Entonces, te pediría, tú que estás, como decía, muy relacionado también con esa transformación, desde AppDynamic, ¿cómo ayudáis a esa parte de transformación? ¿Cuál es el enfoque fundamental que veis o el aspecto clave en el que incidís? Vale, pues, justamente lo que decía antes sobre la transformación digital, pues, no es nada sencillo y, por supuesto, hay una dificultad en poder seguir todo lo que están haciendo los clientes a través de entornos que cada vez son más complejos y luego también tenemos los comportamientos de la gente que ha cambiado. Bueno, ya venía cambiando, pero vemos, por ejemplo, picos en periodos de Black Friday o Cyber Monday que acabamos de ver la semana pasada, por ejemplo, o distintas campañas de marketing y también oímos hablar de DataBridge y la seguridad hoy en día es un tema importantísimo para las empresas y luego, pues, también tenemos un otro aspecto que es la competencia. Hay muchos nuevos entrantes que suelen entrar en el mercado que escriben sus propias aplicaciones, no tienen deuda tecnológica y así que pueden hacer algunas actualizaciones más rápidas y con menos coste. Y, de hecho, ahora mismo estamos realmente en un mundo donde hay que innovar más rápido con presupuestos restringidos y, de hecho, es una economía de hacer más con menos recursos. Y en AppDynamics nuestro enfoque es realmente ayudar a esas empresas a sacar partido del mundo digital y lo hacemos realmente con tres pilares principales. El primero es la visibilidad. Entonces, ofrecer realmente lo que llamamos un full stack observability y eso es muy importante para nosotros y para las empresas ver todo lo que está haciendo desde un punto de vista del usuario a través de la red, la aplicación y sus componentes y la infraestructura. Y, por supuesto, esto se puede hacer tanto en entornos legacy o más modernos, on-premise o cloud. Luego, el segundo pilar es la comprensión. Entonces, con toda la data que podemos sacar, pues hay que darle sentido y con ese sentido pues entender cómo el rendimiento, por ejemplo, aplicativo está afectando el negocio a nivel de usuarios impactados, a nivel de facturación, pérdidas de dinero, etcétera. Y luego, pues tenemos el tercer pilar que es la acción y aquí es donde realmente vamos a identificar esas incidencias que están afectando al negocio y encontrar esta causa raíz y resolverlo lo más rápido posible. Y una vez que tenemos todo esto, pues hacemos un feedback, un loop, un bucle de feedback constante entre la acción y la visibilidad que permite a las empresas ser proactivos en esta experiencia digital para los clientes. Y esto realmente permite ofrecer una experiencia excepcional al usuario mientras las empresas hacen sus migraciones a la nube, por ejemplo. Fantástico. Vamos a hacer una pregunta a todos nuestros que nos acompañan hoy a ver si este es un punto de interés o no y si estáis gestionando. ¿Estáis utilizando alguna herramienta de monitoración de rendimiento? Como dice Leith que permite esa visibilidad continua. Ahí tenéis sí o no. Fácil esta pregunta. Déjame que combine esto con un planteamiento de Erasmo. Erasmo, ¿habéis notado un cambio en el consumo tan radical? ¿Han cambiado esas tendencias a partir de esos picos tan salvajes como los ejemplos del Park Friday y demás en vuestro caso? Mira, a mí me ha encantado el comentario de Leith acerca de la transformación digital. Nosotros empezamos el enfoque en desarrollar más ventas por plataformas e-commerce y básicamente vamos de la mano de Carrefour o de todos los retailers y voy a utilizar un ejemplo de Hagen-Dazs España porque yo creo que es muy sencillo. Nosotros, nuestra cuota de mercado online al principio de la pandemia tenía un índex 150 contra el mercado pero ¿por qué teníamos toda la infraestructura planificada para tener la visibilidad captar datos y luego la acción en nuestro caso es comunicar la marca, ¿no? Durante la pandemia hemos visto un índex de nuestra cuota de mercado de Hagen-Dazs en España llegar al 260% del mercado normal con base en datos Nielsen porque es muy importante eso porque en la categoría de helado se vende más o menos un por ciento online pero nosotros sabemos que en los próximos 10 años eso va a crecer muchísimo así que hemos tenido suerte por de alguna manera por haber empezado antes pero veo como los picos durante la pandemia por la gente básicamente no poder ir a tiendas han sido bestiales Absolutamente o sea que coincides con la con la diagnosis vamos a ver los resultados a ver cuántas compañías de las que estáis presentes estáis en ya en esto pues en torno al 67% todavía no Leith ¿te sorprende este resultado? ¿o es que todavía es una es algo que se que se entiende que es importante pero todavía no hay esta cultura? Pues la verdad es que no me sorprende tanto creo que va de la mano de lo que decía antes que tenemos muchas empresas que todavía no tienen una estrategia definida de esa transformación digital hay muchas empresas que siguen trabajando en mundos legacy donde tenemos herramientas en silo básicamente entonces cada diferente equipo trabaja con sus herramientas propias de visibilidad y no tenemos una visión unificada de los diferentes componentes ok y antes mencionabas también esa correlación que existe entre negocio y TI danos ejemplos concretos y aplicabilidad de este concepto vale entonces nosotros tenemos una herramienta que permite básicamente mapear de forma automática los recorridos de usuario o los customer journeys a través de las diferentes aplicaciones los diferentes pasos de cada cliente cuando entra en la aplicación hace el login el carrito el check out etc y pues nada lo que hacemos es que todos esos diferentes pasos que toman nosotros no solo miramos el rendimiento de los diferentes componentes y como afectan la experiencia de usuario sino también vemos como afecta directamente el negocio entonces vamos a poder crear justamente un funnel de conversión donde podemos ver por ejemplo una mala experiencia de usuario que sea un tiempo de respuesta o un error en el proceso de check out de un e-commerce y como impacta directamente la facturación de la empresa entonces todo esto lo vamos a tener dentro de un dashboard donde vamos un dashboard muy intuitivo de hecho donde vamos a tener tanto información de IT y también información de negocio y entonces aquí realmente estamos unificando los equipos dentro de una misma consola dentro de la misma consola los dos equipos los técnicos y los de negocio están hablando el mismo idioma y están viendo los mismos resultados Me gusta ese planteamiento Sigue, sigue por favor Por supuesto y otra cosa que podemos hacer también que creo que es interesante es poder comparar en tiempo real las diferentes actualizaciones que hacemos a las aplicaciones y ver cómo esas actualizaciones están impactando el negocio y para tomar decisiones lo que decía Erasmo antes de poder tomar decisiones más rápidas y más ágiles de si vamos a seguir con esa nueva versión de la aplicación o si vamos a hacer un rollback inmediato en este componente o en este diferente pod por ejemplo de microservicio Entendido Perfecto Erasmo yo creo que en la visión de futuro esto que nos planteabas hace un momento la tecnología cada vez tiene como hemos visto un componente mayor y más cercano al negocio en vuestro caso es así hay un mayor reconocimiento por parte del negocio a ese trabajar de la mano a trabajar de manera muy proactiva en la generación de esas oportunidades en la información en tiempo real ¿cuál es la experiencia? Sin ninguna duda yo creo que primer punto considerando el entorno digital como un canal de ventas eso es uno de nuestros canales estratégicos de crecimiento para los próximos años pero más allá de la venta creemos muchísimo que si tenemos un capability la capacidad de recibir datos y curar los datos con calidad vamos a tener una ventaja competitiva en relación a la competencia para manejar nuestro negocio más allá de solamente vender y eso va de planificar mejor en una planta si podemos hacer recorridos más largos de producción eso quiere decir ventaja en escala de producción hasta llegar al punto de venta ¿no? Y desde el punto de vista de reconocimiento y de medios por ejemplo pensando en el 2021 ¿el equipo tecnológico cuenta con yo creo que reconocimiento sí pero medios y recursos cuenta más presupuesto que este año igual o menos cuéntanos un poco más que este año sin dudas en ese momento todavía estamos en el proceso de planificar el próximo año y como somos una compañía que reporta Wall Street no puedo hablar de datos ni de hechos pero pero sí es una de las áreas que vamos a invertir más que el año anterior sin duda Fantástico y ahora darnos un poco percepción de cara al año próximo ¿cuál es tu visión respecto al consumo? ¿qué va a pasar? Estas buenas noticias de las vacunas esta visión que todos tratamos de traer este optimismo ¿cómo se va a reflejar en el consumo y en las necesidades? Yo veo con yo soy un optimista en relación a 2021 yo creo que la pandemia no ha terminado pero la vacuna empezando creo que Uca va a ser el primer país genera una señal positiva y desde nuestra perspectiva en el mundo de alimentación porque General Mills trabaja con alimentación vemos dos grandes tendencias vamos a ver algo binario de una manera que muchos consumidores van a estar enfocados en precios más bajos y por eso es importante mantener la presión promocional pero a la vez también vemos la premiumización que debe seguir como una tendencia sin ninguna duda Fantástico bueno pues a ver si ese optimismo se traduce en hechos realidades ojalá que sea así Leith en vuestro caso ¿te parece que hagamos una segunda pregunta relacionada con algo que has mencionado tú antes que son las aplicaciones también las que están dirigidas hacia nuestros usuarios vamos a lanzar una segunda pregunta y es ¿tenéis aplicaciones de usuarios a usuarios finales que necesitan monitorización de rendimiento después de estas de estas ideas que hemos ido compartiendo creéis que se requiere esa monitorización ahí os dejo para que para que contestéis Leith cuéntanos la perspectiva de mercado hay también compañías que están hay nuevas necesidades de mercado hay nuevos planteamientos en vuestro caso Cisco sigue como parte del grupo seguís adquiriendo compañías cuéntanos un poco cómo es el futuro y en qué tipo de compañías está invirtiendo Cisco por supuesto nosotros pues bueno una adquisición que hicimos el verano pasado es la adquisición de Thousand Dice Thousand Dice es una empresa que permite o sea una herramienta que permite tener esta monitorización no solo sobre la parte aplicativa pero también ahora sobre la parte de la red entonces lo que mencionaba antes que las redes corporativas hoy en día especialmente con la pandemia y el hecho de trabajar desde casa pues las redes corporativas se han transformado en el internet y tener esa visibilidad también sobre toda la parte de internet en los diferentes flujos los diferentes ISPs y tal es también algo que permite pues otra vez tener esa visibilidad unificada de la aplicación y de la experiencia de usuario Fantástico Mira aquí tenemos los resultados ya de la de la votación realizamos y compartimos resultados a un 75% de las compañías que están hoy presentes dicen que sí que efectivamente necesitan monitorización de rendimientos concuerda un poco con vuestro análisis ¿verdad? ¿Veis? Perfecto Fantástico Miremos de cara también a los cambios que ha provocado este contexto Erasmo me importa mucho ver también desde el punto de vista de organización y de equipos y de liderazgo ¿cómo ves tú el liderazgo digital el liderazgo tecnológico? ¿Cómo esos los responsables aquí tienes a mucha gente que está liderando tecnología no solo la parte digital sino también los sistemas tradicionales ¿cómo ha evolucionado y cómo ves tú el futuro del líder tecnológico en una organización? ¿Qué capacidades cómo debe llevar esa proactividad cómo debe gestionar políticamente con los comités de dirección cómo debe dar esa relevancia a estos proyectos? ¿Cómo ves el rol de la innovación también en ese liderazgo? Yo creo que una de las ventajas competitivas que las organizaciones pueden tener en ese momento se habla del VUCA ¿no? El Volatile Uncertain todos esos acronyms que se utilizan desde Estados Unidos ¿no? Básicamente yo creo que los mercados van a seguir de una manera muy volátil y vosotros tenéis acerca de un comité de dirección algo que tiene mucho poder hoy ¿no? El dato para mí la calidad del dato y no sólo el dato por existir pero un dato que utilice de verdad captación de calidad y que pueda fluir dentro de la organización puede generar ventaja competitiva desde pensando de una manera interna hasta el exterior cómo impactar a los customers ¿no? A los consumidores Ok o sea que tú pones mucho el rol en esa capacidad analítica y esa capacidad de traer la información relevante para la toma de decisión y desde el punto de vista por ejemplo de innovación ¿ves la figura del líder tecnológico trayendo innovación? ¿Lo ves separado? ¿Crees que confluyen en vemos como compañías como mencionaba la ley que están constantemente invirtiendo nuevas funcionalidades nuevas capacidades nuevas startups ¿crees que eso es un elemento a ser desarrollado o que son elementos ajenos a la gestión tecnológica? No en absoluto yo creo que hay una oportunidad enorme para innovación dos puntos en especial para mí número uno en cuestión de ruta de mercado llegar más cerca a los consumidores la tecnología puede hacer el puente sin ninguna duda y yo creo que número dos también entender la performance de una innovación tal cual por producto ¿no? Nosotros tenemos nuestros sabores de verano por ejemplo hemos utilizado muchísimos datos para leer y recibir no solamente la parte cuantitativa de cuántos consumidores han comprado el producto etc sino algo de cualitativo de recibir en primera mano que piensen los consumidores de esos nuevos productos y que se puede hacer a futuro así que sin duda para la innovación yo creo que la tecnología ayuda muchísimo Fantástico tenemos una pregunta para los dos empezamos si quieres por Leith nos dice Peter Roberts en el entendido de que lo que actualmente se está actuando es una transformación digital no maquillaje digital si se termina la presión de la pandemia actual la velocidad de esa transformación continuará o se desacelerará ¿qué piensas Leith? Es una buena pregunta yo creo que yo creo que seguirá porque al final es algo que ya estaba previsto y la pandemia solo ha hecho que se acelere entonces ahora las empresas ven el lado positivo creo que también la forma de trabajar espero que bueno entiendo que vamos a trabajar más de forma remota y tal entonces creo que es una necesidad que hay que seguir ya tenemos el como se dice el momentum y hay que seguirlo seguiremos así Erasmo yo comparto 100% la opinión de Leith para mí no hay ninguna tendencia nueva lo que es una aceleración por daros una referencia ventas online en Italia de alimentación hablo ha llegado a un pico de 19% durante la pandemia y venía de números de 4 o 5 y el canal online creciendo mucho más rápido que los demás lo que nosotros esperamos es que muchos consumidores que han probado la experiencia de comprar online o de manera digital básicamente entre un 30 y 40% de esos consumidores se van a quedar con el hábito así que yo veo como una aceleración más que nada y no un cambio de tendencia eso abre el espacio de juego Erasmo en ese ejemplo a muchos pequeños productores o pequeñas marcas que antes tenían imposible entrar en un lineal de una gran superficie probablemente pero ahora en el mundo digital un producto atractivo un marketing más cercano en fin igual a más a los grandes con los pequeños si no me equivoco ¿cómo vais a competir con eso? yo creo que lo que lo que comentaba Leith para mí es clave la parte de visibilidad que es lo básico tener tu producto muy bien expuesto en ese mundo digital que hay tanto ruido de información los que los que tengan tecnología suficiente para dar visibilidad a sus productos de manera eficiente ¿no? y cuando digo eficiente una o dos veces es porque es verdad que uno puede encontrar el producto con base en lo que lo que necesita ¿no? un muy buen ejemplo de algo que hemos hecho y eso para competir con los nuevos players ¿no? nosotros llegamos a la conclusión que nadie buscaba comida mexicana o Tex-Mex tal cual lo que buscaba era una solución para una cena con pollo así que en el momento que encontramos ese camino empezamos a hacer la comunicación de fajitas o el del paso en esa necesidad de consumidor real de una madre que tiene a su familia aburrida de la misma cena siempre y cuando la madre busca por algo como una cena recetas con pollo las fajitas o el del paso están por ahí ¿no? así que creo que la tecnología sí abre muchísima oportunidad y los ganadores van a ser los que pueden identificar la necesidad de consumidor de la mejor manera de nuevo por tanto el análisis del dato y la capacidad de respuesta está muy personalizada y con altas capacidades ¿leáis algo que añadir a eso? Yo simplemente pues lo mismo siempre estoy de acuerdo con lo que ha dicho Erasmo y también añadir a lo que acaba de decir que los ganadores no solo son las personas que van a poder tener esa visibilidad sino que van a poder tomar esos mil pasos de forma más rápida que nosotros Fantástico Una pregunta más pero antes lanzamos la última el último pulsómetro algo relacionado con lo que Leith mencionaba hace un poquito que era el tema de los análisis en silos ¿estáis usando una sola herramienta para cada componente o varias herramientas? Es decir tenéis que cuando hoy monitorizáis lo hacéis por separado como decía Leith en silos o tenéis una foto de conjunto que permita un análisis comparativo entre unas y otras Dejo ahí votando y tomamos otra pregunta también de Peter que dice ¿esa vuelta a la normalidad significa que se volverá a la misma normalidad previa a la situación de pandemia o será necesario reinventar el modelo de negocio en su esencia? Erasmo La nueva normalidad es volver a donde estábamos o volver o de verdad va a haber un cambio en la esencia en las bases Yo creo que mucho quedará Yo creo que volver a la normalidad ya uno no tiene más referencia después de casi un año que es la normalidad Yo creo que para empezar algunos hábitos se van a mantener y otros hábitos sin duda yo creo que todos tenemos muchas ganas de poder restablecer como por ejemplo viajar tener contacto con familia y clientes pero yo creo que mucho de lo que hemos aprendido con esa pandemia se va a quedar en relación a productividad de no tener que yo por ejemplo un 60% de mi tiempo llevaba viajando con 38 países y estoy seguro que al final de la pandemia no voy a volver a viajar como viajaba antes porque nos hemos dado cuenta de que se puede hacer más de manera digital así que yo utilizo mi ejemplo personal y corporativo porque pienso que volver a la normalidad no es una realidad yo creo que mucho se quedará y en algunos otros temas que tenemos muchas ganas todos como abrazar nuestras familias eso sí espero que vuelva a la normalidad totalmente de acuerdo bueno vamos a ver si tenemos ya el resultado de esta última votación ahí tenemos pues prácticamente el 83% dicen que son varias ¿cuál es la ventaja de hacerlo en una sola o en varias? Leid ¿hay alguna diferencia o no? pues hay para mí la ventaja de hacerlo en una sola herramienta son hay varios puntos lo primero es a nivel de coste de tener tantos diferentes proveedores siempre genera un coste adicional y luego pues de poder tener una sola consola entonces eso es más eficiencia más rapidez a la hora de poder encontrar cuáles son los diferentes problemas que están afectando una aplicación por ejemplo entonces yo sí tuviera que elegir y no es porque trabajo con AppDynamics pero yo siempre elegiría tener todo dentro de una misma consola ok clarísimo más eficiente más integrado Erasmo has mencionado un tema que me he quedado con las ganas de preguntarte ¿tú cómo ves la relación con los retailers a medio plazo sobre todo en un momento en el que va a haber una enorme diferencia en la evolución aquí tenemos buenísimos representantes tenemos aquí Amadeo de Mercadona o otros muchos pero ¿cuál es el modelo de relación también con el consumidor a través de los retailers en un entorno cada vez más digital donde unos y otros van a generar diferencias muy notorias en el uso de esa información que tú tenías el dato va a ser clave por tanto quien lo captura tiene una ventaja competitiva cuéntanos un poco este entorno yo creo que las marcas que tengan la capacidad de entender la necesidad del consumidor y conectar con la estrategia de los retailers serán las marcas ganadoras ¿no? mucho yo vivo en el mundo de las marcas hace 17 años y me acuerdo que se hablaba nosotros hablábamos mucho cómo hacer crecer una marca en específico hoy por hoy si nos acercamos a un retailer y yo creo que Mercadona es un muy buen ejemplo y no hablamos de crecimiento de la categoría y crecimiento de las ventas de la tienda de una manera que sea una ventaja para el consumidor si no se habla de manera holística creo que es la palabra yo creo que solo van a ganar los que piensen en la ecuación completa perfecto me gusta y utilizando muchos datos porque solo de intuición no podemos vivir totalmente las decisiones basadas en datos curados como decías tú antes excelente pues vamos a ir terminando y ya si me gustaría el que terminemos estamos en el mes de diciembre viene ya el final del año los buenos deseos antes mencionabais algunos buenos deseos en lo personal abrazar a vuestras familias poder volver a esa normalidad en la interacción con los seres queridos en el plano profesional Leid un deseo para el próximo año que desearías de nuestro entorno Yo creo a nivel profesional pues un poco lo que decíamos antes la vuelta a la normalidad de poder volver a conocer los clientes cara a cara que no seamos que no estar siempre detrás de la pantalla y tal y que no sea 100% negocio que podamos salir a comer a cenar y tal Muy bien pues que esa relación se pueda dar Erasmo en tu caso algo profesional un buen deseo para el próximo año Mira yo he hecho muchísimo de menos visitar tiendas visitar los supermercados tocar productos yo digo yo digo a mi equipo que me enamoré del gran consumo porque mi abuela me llevaba a comprar en en el super ¿no? desde pequeño y he hecho muchísimo de menos poder visitar y tocar los productos en lineal así que ese es mi deseo un poco básico pero real Bueno muy realista y muy de vuelta a nuestra antigua normalidad como decíamos Bueno pues a los dos Erasmo, Anuzi Leif Bahar gracias por acompañarnos hoy gracias por vuestros vuestras respuestas vuestro vuestro talento vuestra disposición de esta comunidad y al resto nos seguimos viendo gracias una vez más por acompañarnos en este radar la semana próxima próximo jueves día 10 nos vemos misma hora cuatro de la tarde de España y seguid compartiendo por favor en todos nuestros canales seguid en los círculos que también siguen activos hasta final de año recordad también que estamos lanzando tribus en cada mercado acercados a cada uno de nuestros representantes y averiguad la importancia de formar parte de cada una de esas tribus y nos seguimos viendo y hablando juntos somos más fuertes un abrazo fuerte buena semana a todos gracias